El escenario de esta trágica historia fue el Hospital Regional de la Amistad Japón-Guatemala, ubicado en Puerto Barrios y Zabal. Una mujer a punto de dar a luz llegó a ese centro hospitalario para tener a su bebé. Tras una revisión de rutina, los médicos ordenaron practicarle una cesárea para traer al pequeño a este mundo. Pero durante la intervención quirúrgica, la ilusión de la madre por ver a su hijo se convirtió en una completa pesadilla. Por causas que deberá esclarecer el Ministerio Público, el médico encargado de efectuar el parto por cesárea le hizo un corte profundo en la cabeza al neonato dentro del viento. Al ver lo que había ocurrido, extrajo al bebé y ordenó enviarlo de urgencia a un hospital en Ciudad de Guatemala. Pero cuando la ambulancia había recorrido 60 kilómetros, en jurisdicción de Morales y Zabal, el recién nacido murió. Las autoridades del Hospital Nacional de Puerto Barrios se pronunciaron públicamente sobre lo ocurrido. Lamentamos profundamente el fallecimiento del recién nacido, hijo de la señora Judy Roxana McIncho, que reside en aldea San Marcos, Linniston. Nuestras más sinceras condolencias para los padres y toda su familia. Durante mis largos años de laborar en este hospital, nunca había ocurrido algo similar. A pesar de las medidas tomadas y dada la evolución clínica, se le realizó de forma urgente la cesárea. Durante la misma, se produce una lesión diatrogénica al recién nacido, por lo cual se llama a todos los especialistas a prestar de forma inmediata el apoyo para resolver la situación que se generó durante el procedimiento. Esto fue una situación lamentable. Hubiésemos deseado que nunca hubiera ocurrido. No podemos dar más detalles del hecho, ya que esto entrará en proceso de investigación con las autoridades competentes. Luego de los análisis de los informes circunstanciados que pedimos el día de ayer, 18 de agosto, a los involucrados en el caso clínico, anestesiólogo, ginecólogo, tratante, pediatra y cirujano que fue llamado a atender esta situación. Y en base a esos informes, hemos girado instrucciones conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos de este centro asistencial para iniciar el proceso administrativo de despido, conforme la ley del médico especialista que cuestionó esta lesión, así como también la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Después de este hecho fortuito y lamentable como director ejecutivo de este hospital, estoy tomando junto con mi equipo de trabajo todas las medidas necesarias y disciplinarias para mejorar la calidad de atención en las diferentes especialidades. especialidades.